Lanzándose palos y piedras en plena vía pública de las esquinas de Aguirre con José Galvez, así se enfrentaron los obreros de construcción civil de los sindicatos que dirigen Manuel Coronado y Samuel Torres. Ante lo sucedido, los obreros de la CGTP manifestaron que decidieron evitar que los sindicalizados de Torres Cabral lleguen a la obra de Bagazán porque no quieren que sus compañeros que están trabajando sean agredidos. Los que están dentro de obra, la obra está trabajando y los señores cada vez que vienen, vienen a meter balas, vienen a meter todo y conjuntamente con la policía nos estaban arremetiendo. Esos no nos estamos defendiendo nada más, no es otra cosa más. La poca cantidad de efectivos policiales en el lugar del enfrentamiento obligó que los agentes lanzaran bombas lacrimógenas, disparo de perdigones, ocasionando que más de uno sea evacuado al hospital Iquitos por asfixia y herida en diferentes partes del cuerpo. Después de unos minutos llegaron refuerzos de los policías quienes dispersaron a los obreros de ambos gremios sindicales. Gracias por ver el video.